¡Qué broncetas! Tenemos nuevo evento en Pokémon GO Entramos en una semana en la cual... La semana... Una semana top de Pokémon GO, ¿eh? Porque viene el Wild Area, ¿vale? Ha sido este fin de semana en Japón Para los que sean japoneses Pero para los que no somos japoneses y no estamos en Japón Pues realmente podemos disfrutar de esta semana de una manera brutal, ¿vale? Toda la semana porque tenemos muchas cositas Y sobre todo el fin de semana que viene, ¿vale? Por el fin de semana que viene tenemos lo que viene a ir siendo el Wild Area por doquier, ¿vale? Global, y eso es maravilloso Os digo, evento enfocado en Pokémon de tipo eléctrico, de tipo veneno Y sobre todo el debut de Toxel en huevos de 10 kilómetros Ya los huevos recogidos desde el día lunes ya pueden tener a Toxel Así que interesante, cuanto menos, ¿vale? Interesante cuanto menos Claro que sí Hay que limpiarse los huevos Para poder coger más huevos Y hay que ver qué nos depara este ventito Así que... ¡Aleo! Vale Tengo un huevo de dos La verdad que allí eran de mucho, ¿vale? Espero que se me abran bastantes O que estén a punto Porque realmente Tenía yo bastante cosita ¿Vale? Bastante huevos de 10 y de 12 para traeros el día de hoy Vamos a ver Vale, cómo está el tema Bueno, bueno, bueno Aún queda un poquito ¿Vale? Para los de 12 no mucho Pero para los otros Pues queda un ratito, ¿eh? Queda un ratito Así que veremos a ver Veremos a ver Lo que sí Sobre todo Mirad las investigaciones Ahora os digo todas las investigaciones Que tenemos del evento ¿Vale? Ya podemos conseguir caramelos de Toxel Incluso sin tenerlo O sea, es raro Pero es así ¿Vale? O sea, está simpático el asunto Ahora os digo todas las investigaciones de campo ¿Vale? Y aquí tenemos desafíos de colección Fijad Tenemos este Con todo cositas de veneno Y este con todo cositas de eléctrico ¿Vale? Vamos a hacer estos dos desafíos Para poder tener esto ¿Qué más tendríamos? Investigaciones ¿Vale? Si compráramos Pues que claro Es que jolines Es que vaya precios Si compráramos esto La de eclosión Y la de incursión Que son 6 euros Cada una de ellas Madre mía ¿Vale? O sea, una locura Pero bueno Aquí tendríamos investigación Que también os la comentaré Porque O sea, es que pagar estos Que son 12 eurozos, ¿eh? Me lo pienso Vale, aquí, Brón Las investigaciones de campo Tenemos investigaciones de campo Que nos dice Captura 5 Pokémon de tipo eléctrico Que nos puede dar O un Marip O 3 caramelos de Toxel 5 Pokéballs O 3 Superballs ¿Vale? De la misma manera Exactamente lo mismo 5 Pokémon de tipo veneno ¿Vale? En lugar de eléctrico Que nos va a dar un Gasly Y también te puede dar lo mismo ¿Vale? Te puede dar tanto caramelos de Toxel Como Pokéballs Como Superballs Tenemos Tenemos la de Eclosion a un huevo Esa nos va a dar Atención Caramelos de Toxel O 500 de polvo estelar Combate en una Raid Exactamente lo mismo ¿Vale? Es 3 caramelos O 500 de polvo Tenemos la de Da 5 veces más poder A un Pokémon Que te va a dar Un Emolga Un Gulping Con posibilidad de Shiny Aleatorio O 500 de polvo Y también tenemos La de Eclosion a 3 huevos Que te va a dar Un Fluffy O la de Combat en 3 raids Que te va a dar Un Haunter Yo la verdad Que estas las obviaba Pero vamos De una manera brutal ¿Vale? Así que ya sabéis Investigaciones de campo Basadas un poquito también En conseguir caramelos Si queréis de Toxel Porque Ya os digo Que evolucionar De Toxel Una vez lo tengáis A Alguno De los De la O sea A Saldrá aleatorio Alguna de las dos formas De Toxtricity ¿Vale? Pero son 400 caramelazos Son muchos caramelos Yo realmente Me guardaría los Toxel Que consigáis ¿Vale? Yo los guardaría Porque Luego Pues Toxtricity Lo podremos conseguir Este fin de semana ¿Vale? Haciendo Battle raids Y estas cositas ¿Vale? Así que no rayarse Yo creo que Me los guardaría Por cierto Ahora que tengo un hueco Dime que me sale Un huevo de 10 Vale Me sale un huevo de 10 Maravilloso Que hay bronx Maravilloso Porque Mirad Que aquí ¿Dónde estás? Hijo de mi vida Ahí está Mira que bonito Mira que bonito es Ahí lo tenemos Y esto es todo lo que te puede salir El huevo de 10 Así que Ya veis Tenemos el posible debut en ese huevecito Sí, sí, sí Me gusta Que tengo aquí Maravilla Maravilla en estado puro Seis huevos ¡Ujo! Sal and eat Pues si es hembra Interesante Porque podría evolucionar Si no es hembra Pues ya Como que sobran Tantos sal and eat Vale Tenemos un de y no Son 6 huevecitos De 12 kilómetros ¡Eh! Ojito ¡Eh! Una buena recolecta Bueno Bueno, bueno Sandile ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué broncitos? Bueno Un pancham Un pancham Un poco de variedad Por lo menos la variedad Se agradece un poco Mira otro sal and eat Pues veremos a ver ¿No? Si alguno es hembra Pues algunos tiene Y... Otro de hino Bueno Si alguno me sobraba Era de hino ¿Vale? Si alguno sobraba fuertemente Era de hino Vamos a valorar ¡Ujo! Pues bueno 6,98 así Tampoco es que me sobre ¿Vale? Tampoco es que me sobre Sal and eat Macho F No evoluciona Sal and eat Macho F No evoluciona Venga Tenemos al pancham A otro de hino A este sandime Bueno ¿Qué queréis que os diga Hijos míos? No es que hayamos hecho La mejor apertura ¿Eh? No No es que la hayamos hecho Ojo Porque completo desafío Con este Gasly Ojo Porque completo El desafío de colección Con este Gasly 1 2 3 Caramba Aquí lo tenemos Desafío de colección Completado Mi desafío número 183 Decidme vosotros en los comentarios ¿Cuántos lleváis? ¿Cuántos llevan ustedes? ¿Vale? Y aquí como podéis ver Pues conseguimos Volvete Piñas Y un encuentro Con Haunter Ya que Era El de veneno Cuando consigamos El de Hola Está muy lejos Parece que está más cerca Bueno ¿Te quieres estar quieto? Por favor Venga Quietecito ¿Eh? Quietecito Y vete conmigo Cuando consigamos El de eléctrico Pues seguramente Sea un fluffy ¿No? Viendo cómo está el tema De las investigaciones De campo Digo yo Ahora lo veremos Venga Aquí tenemos Hauntercito Que no es que sea muy bonito Vale Yo creo que me falta Un Un Marip Y un Grooving Un Marip Y un Grooving Que de momento por aquí No No asoman Pero un montón de toque de Marus Que pueden ser shiny Así que A por ellos Keybrons El 184 El 184 Ha costado Sacar un Grooving Os lo digo Ha costado Y aquí está Aquí está esto de aquí Perfecto Vale Y a por el fluffy Bueno Voy a tirar Voy a tirar una de estas ¿Vale? Porque no tengo ganas De tirarme media hora Con un fluffy Tampoco es un Pokémon Que necesite ya caramelos Aquí lo tenemos Uno Dos Y tres Bien A ver Recomendación Haceros una Mega De tipo eléctrico O de tipo veneno Es la recomendación Que os puedo dar ¿Vale? ¿Y qué más os puedo decir? Mirad Keybrons O sea Huevos de 10 De los 4 Me han salido Dos O sea que Ahí está ¿Vale? Ahí está Os voy a decir una cosa Keybrons He decidido Gastarme Uno de ellos Solo para uno de ellos ¿Vale? Y me voy a comprar el de huevos Porque el de El otro Como que me da palo ¿Vale? El de las rides Como que tampoco Ahora mismo No sé yo A ver Esperad Que tengo que poner la cara Para apagar Vale Listo Apagado Hola Ya está todo listo Pues dámelo Vale Y así podremos poner a incubar La verdad que ahora si giramos una parada Nos tiene que dar un Uno de estos Vale Os digo lo de la investigación Me tiene que salir también ¿Vale? Aquí tengo los caramelitos de Toxel Y aquí tengo un Pokémon en cuestión Que va a ser un Maripsito A ver si me sale la investigación Y os la comento Vale Keybrons La investigación esta Es la que te va a salir cada día ¿Vale? Te va a salir cada día Y vas a tener que aturar 10 Pokémon Te va a dar esto Va a tener que dar 3 vueltas a Fotodiscos Y explorar un kilómetro ¿Vale? Y después te va a dar caramelitos de Toxel Y esto Este te va a salir cada día Además de los bonus que te da Por haber cogido el de huevos Yo tengo unos bonus Por haber cogido el de ride Tendría otros bonus Yo no lo he comprado Se pueden comprar los dos ¿Eh? Se pueden comprar los dos Si alguien me lo quiere regalar Yo lo acepto No hay problema Pero ya os digo que Si tengo que escoger a uno de los dos Gastarme 6€ Me gasto en este Para enseñaroslo Porque esto es exactamente Lo mismo que te va a dar ¿Vale? De ride El tema es que Te voy a decir aquí Gana una ride En lugar de explorar un kilómetro ¿Vale? Cada día Ya está Básicamente va a ser eso Ahora Como he escogido esta Pues ya puedo poner A incubar Por la mitad ¿Vale? La mitad de la distancia Y eso es Es bonito Es bonito La verdad que es bonito ¿Vale? Así que vamos a poner A incubar estas cositas También ya que estoy Y ya veremos Cuando os traigo huevos Porque Jolines O sea Es que poderte andar Como un loco hoy Pues que me da un palo Que flipas Pero bueno Es lo que tiene Queibrones Es lo que tiene Voy a dar vueltas Y todas estas cositas Y andar un poquito Va Ojo queibrones Que me acaba de llegar esto Que bonito Eduardo te quiero hermano Te quiero Y mirad lo que tengo Mirad todo lo que tengo Aquí puede salir toxel ya Aquí puede salir toxel Porque había dos huevos Que eran bonitos O sea Bonitos me refiero a nuevos Vale Así que vamos a ver Vamos a ver De momento Un Scorbony Aquí tenemos Atención Atención Buah Drudigon No Shiny La verdad que tengo presión Me molaría registrarlo Pero bueno Gummy No Shiny tampoco Bueno Haría registrarlo Pero lo veo difícil Solo tengo dos De los nuevos Y podría ser Que fueran estos dos Este no lo sé No tengo ni idea La verdad O son los próximos O no tengo ni idea Un Gummy Pero ese era de 5 ¿No? Ahora me acabo de perder yo ¿Eh? Gibbons Ahora me acabo de perder yo ¿Eh? Eh Carving Nada Gibbons Yo creo que no sale No sale Habrá que seguir probando Habrá que seguir probando Otro carving ¿O este es? Oh No La carving nada La carving nada Gibbons Qué pena Qué pena Gibbonsitos Aquí tenemos un Wynote Nada Nada F F F F F F F F Qué pena Qué pena A ver si sale algo bueno Por lo menos ¿No? Que sería lo suyo Pero No va a ser el caso No va a ser el caso Así que F Que Gibbons F ¿Qué es esto? Enhorabuena Has conseguido una insignia Ah Ya la tenía Entiendo que ya la tenía ¿No? No sé Bueno Ahí está Gibbons Pues ahora tendré Cuidado Porque ahora tengo Voy a recoger esto de aquí Ahora tendré Todo esto hecho Caramelitos de Toxel Tal Pin pam Pin pam Pero ahora como me acaba de llegar La invitación esta Pues me faltaría esto Por hacer Vale No sé si tengo una raid aquí cerca Es que no tengo raids cerca Ahora mismo Así que no sé Un poco F Pero bueno Os traeré Más huevos Desde luego Vamos a ver si salen huevos De De 10 Tío Estaría Lo suyo es que sal Vale Un huevo de 10 Aquí tengo otra parada Vamos a darle Otro huevo de 10 Así sí Hombre Así sí Claro Huevo de 5 Este no eh Este no eh Este no eh Bueno Voy a seguir girando A ver qué pasa Vale Que Ibrons Os habéis fijado antes Que os he enseñado La posibilidad de conseguir Antes de tener la investigación La posibilidad de conseguir a Toxel Pues mirad ahora En lugar de ser dificultad 3 Pasa a ser dificultad 1 Miradlo aquí Como ya tengo el pase de investigación Así que Oye Genial eh Genial Y ahora Bueno Al girar parada Ha mandado la La incubadora De un solo uso Y además ahora Al tener la otra Que me acaban de regalar Pues al hacer rides Pues tendré dos rides Más gratuitas Así que Bueno Maravilloso Que Ibrons Fijaros Fijaros ya tengo Lo de los 10 Pokémon Atrapados Por supuesto Las paradas giradas Me falta participar En una ride Que es curioso Porque hay muchísima ride Vale O sea fijaros Cuántas rides tengo Pero todas empiezan A las 11 A las 11 y cuarto Casi todas Hay muchísimas eh Voy a poder hacer mucha ride Vale Pero lo dejaremos Lo dejaremos para más adelante Que Ibrons Os voy a traer Vídeo Vale Completando esa investigación Y sobre todo Registrando a Toxel Ya sea Shiny o no Eso ya lo veremos Pero tengo que hacer apertura De De lo que viene a ir siendo Pues Huevecitos Que Ibrons Huevecitos Para traeroslo Traeremos Traeremos apertura de huevos Registrando a Toxel Por supuesto Vale Y a todo lo que se tercie Por el camino Así que Atentos al canal Suscripción y campanita Siempre Bueno Ibrons Evento Explicado Más o menos Vale Ya habéis visto Que si tenéis la investigación Pues De los huevos Os saldrá más fácil En teoría Digo en teoría Lo veremos Ahora en próximas aperturas Vale Que hagamos en el En futuros vídeos Vale Y nada Espero y deseo Que os haya gustado el vídeo mucho Vale Que haya quedado claro Todo un poquito También lo de las investigación Lo de la investigación De raids Mola Porque te puedes hacer Tres al día Gratuitas Y eso Oye Pues quieras que no Está guay Vale He visto que hay recompensas Ahora que no habían antes Pero De Palkia He visto una de Palkia Que como no he hecho Ninguna raid aquí No lo podía colocar Porque está muy lejos Lo de la recompensa Pero bueno Los colocaré Mis mejores Palkia No sé si de Alga también No tengo ni idea Pero bueno De momento creo que es Palkia Y nada Espero que os haya encantado el vídeo Que os reventéis el botón de like Vale Comentad Si os mola o no El evento Suscripción y campanita Para ver mis huevos Próximamente Sí Más huevos Que sé que os encantan Y mucha suerte En vuestras Eclosiones de huevos Y en vuestras capturas Que os salga El maldito Toxel Shiny Creo que sí ¡Bot!